Un momento de reflexión y análisis. El enfoque. Pues ya se ha presumido mucho de los avances contra la inseguridad en México. Ya se nombró un comisionado para Michoacán. Eso de los comisionados es una vieja solución, ¿se acuerda? Porque ya hemos tenido esos personajes desde hace mucho tiempo. Para La Paz en Chapas, para el magnicidio de Donaldo Colosio, etcétera, etcétera. Hubo resultados, pero siempre muy criticados, bastante criticados. Pero viendo cómo están las cosas, si esta vez sí funciona el comisionado para Michoacán, a ver si nombran a otro para la seguridad nacional, subrayelo. Porque a pesar de lo que digan, las cosas no mejoran, nada más cambian. Si los rateros ya se roban aviones como pasó aquí y en Durango, pues ¿qué esperamos los pobres mortales? Porque ahora ya se nos roban con toy camión. Como pasó hace días, ¿se acuerda? ¡Ojo! ¡Mucho ojo!